¿Cuánto tiempo llevo aquí a Acapulco y Pérez? Ah, pues ya llevo mucho tiempo, llegué de aquí cuando tenía 8 años, ahorita tengo 43, 35 años. Las manos mexicanas demuestran una creatividad exuberante al momento de crear objetos que nos representan por el mundo entero. Son objetos que cuentan la historia de nuestro país, transmiten la cultura y los valores de la sociedad y singularidad de una nación. Desde lo más simple hasta lo más complejo, las artesanías mexicanas son un reflejo de respeto profundo a nuestras tradiciones que han traspasado fronteras para demostrar el talento mexicano. Joaquina Viviano Tapia es una indígena artesana nacida en San Juan, Tecotzingo, en el municipio de Tepecuacuilco. Llegó a la edad de 8 años al puerto de Acapulco, hace 35 años, y desde entonces se dedica a crear el arte que heredó de sus ancestros. Esta es la herencia de nuestros antepasados, abuelos, mamás, ahora esto. Ya aprendí a pintar desde 8 años. Llevo a la escuela y dejaba yo la mercancía pintada para que mi mamá lo terminara. En su pueblo natal se elabora la parte de la materia prima que Joaquina junto a su familia y el resto de los indígenas de la Plaza Politécnica convierten en verdaderas obras de arte, como las ollas, platos y jarras de barro. Bastan 60 minutos para que las manos de Joaquina conviertan desde una piedra hasta una jarra de barro en una única pieza artesanal. Sus productos tienen un costo que va de los 30 hasta los 300 pesos según el tamaño, pero a menudo los artesanos indígenas se enfrentan el llamado regateo de sus piezas, que en ocasiones se devalúan hasta en un 30% de su valor. La necesidad las obliga a dejar sus artesanías por debajo de su costo real, ante la falta de valor que los turistas le dan a estas obras, que solo son valoradas en otros países o por verdaderos conocedores. Incluso, estas mismas piezas artesanales son vendidas en tiendas de hospederías o centros comerciales a un costo mayor que el que los artesanos ofrecen. Si lo pensamos que tiene el valor, lo que pasa pues también a veces no hay nada, como nosotros lo hacemos, pues con lo poquito que ganamos, pues vendemos, ¿verdad? Uno quisiera ganar más, pero no se puede pues a veces. En ocasiones Joaquina y más representantes indígenas han acudido a ferias artesanales en otros estados, o en donde sus piezas son vendidas hasta en un costo por arriba del 20% de lo que habitualmente se ofrecen. Sin embargo, la falta de apoyo de autoridades para impulsar estas ferias o la participación de los indígenas en ellas, lo sigue limitando a solo ofrecer su producto de manera local. Y ello no hace que Joaquina y sus similares pierdan el deseo de seguir creando con sus manos indígenas la calidad mexicana. Paula H. Luz, Noticieros Televisa. 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 Paula H. Luz, Noticieros Televisa.